¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¡Pasa que estoy desesperada! ¡Que te calles! ¿Pero por qué, hija? Porque estoy enamorada y mi mamá no lo quiere aceptar. Sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podrá vivir en la misma mentira? No, no, no. No hay de otra. No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón. Y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo. Y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no le queda nada más. No, no, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo. No me queda nada más. Porque no vaya a ser que en una de esas, pues sí se te pase la mano. Ya no vas. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?